Paraguay suena Porta, a, zeta, sabe A, malicia, a, ningunde Ya en el chumo, a, prima No, a, no, le, este, ma Se enbocra, a, briga, cae O, a, maya, te plazo Hoy matiando cumplido O, pero en fomo de mi O, ñamo, iba, co, yu, pe Me recumplir y condenar E, dare, co, y, go, se la causa Y, aneta, pu, ya, en, ya, tamo Y, a, zeta, ve La botella de lo que A ella ande de abierto Sabe ande de guapero Se pone en huevene A ella con volver Este humilde sentimiento No, gusta como recuerda Se pone en huevene A, mu, a, si, le, go, a, güe A, mu, a, su, si, a, las, en, ya, van O, con, el, ella, regada De, bote, y, pon, a, pa, y, ten O, gusta, ma, está, pere Porque, así, hizo el destino De, le, a, sin, cariño O, gusta, ya, y, co, a, güe Prenda del alma De, le, a, de, las, en, ya, van Se presta, la, de, la, pere Pe, e, se, la, gup, la, niñu A, de, ya, de, como, a, destino ¡Suscríbete al canal! 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 Música Deja el asiluna, el maitema ajetaba Otro llana y polibreima, ajá y jugan del ire Otro llana y polibreima, ajá y jugan del ire Ande bebe y nate gama, el telo se coge Deja el asiluna, el maitema ajetaba Otro llana y polibreima, ajá y jugan del ire Ande bebe y nate gama, el telo se coge Deja el asiluna, el maitema ajetaba Ande bebe y nate gama, el maitema ajetaba Música 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 León Figueiredo, Cuyicuá, ahí salgo reina querida o triunfa A Quico García, no hay dentinica, va a pegotear que no hay enamorada A Quico García, no hay dentinica, va a pegotear que no hay enamorada A Quico García, no hay dentinica, va a pegotear que no hay enamorada A Quico García, no hay dentinica, va a pegotear que no hay elimination A Quico García, no hay dentinica, va a pegotear que no hay escuela Cuando oye que Jairo pide su suerte, su divertida siempre va a mantener Mi poeta fuera a lo joril, beban cullillo de mi te amigo poral Suca conoce personales, temas cariátricos, las leñas de la pisa Dino Figueredo, Feudelio, Franco, Geniato, Benímate, Ajetú Mánate a ver, hija conoce, paneco, ata pisa, ata puero Oico, oino, justo este se baja, carapehueño, roncoico, sé Baico, ya potasio, y la plata, y el perola, y vallema, moreñete O pensar, o piar los carapehueños, aeje, secuelan, la iba a alejar O crear, o pi, siempre su destilona, y música, cuero, muga, múa Amor pasajero, peáñe, no hay más Hoy me nego, pechalase, su coge Causa, pece, bueno, hace, amoroso Alguno, he, y me, y ve, le, toité Y que a tu, a la, oye, ere, y te, seco Inocente, cosere, coge Mita, hijo, le, mamá, ajá, ve, cese, la iguna, iban, callo, sé Upeico, sabero, ae, mire, inte, o iba entero, jo, a, se, que Coge, coa, panda, puesta, y bointe, roma, ve, corriendo Cogele, coge, ge, ge, ima, pete, y cuña Tengo a, ge, querido, toro, ge, sami Toro, ge, tu, mi, a, toro, mojera Grande, coge, amor, pasajero, mi La una, benvingo, la jaquei, de sombra Yaya, a, pro, bares, puñata, mi Oaxa, a,ñanduro, ya, no, ahí, co, areta Ya, yo, todo el tiempo, ñóndive, mi La, ser, ahí, cumino, ma, ge, a dudasa Na, te, co, teme, ña, ño, bo, su, pri Cen del mes, ya, le, co, a, pa, ma, pete Amore, pasajero, mi Una venina se ha perdonado Será y juro cuñata ahí O habaí, huise de querida Anda, yo y pe mar, te lo ves a mí Si se apuntan, te ves a problema Ya no vas a ir a ni a presentar La llorura donde se ama Una venina se ha perdonado La llorura donde se ama Ay, llevé tan de de mi vida La acera y juro se perdoná Necesa daña, bello, correnea Ni na un mío, aleña, tená Esta negente, homboli, gaba Hoy potaite, guillaje, lejá Que ahora y cuában se perdonaron Maba página de almero Amor de mi cielo, querida del alma E puajen, duco, se puraje Hoy vengo postrado al pie de tu reja Amo, huese, teo y mora y juge Hace mucho tiempo que vivo alejado Penémbora y jugo y se trigueña a mí Triste pensativo de día y de noche Día y teo y cede pero es a mí Música La luna y estrella que fueron mi guía Peinao, hielo, amo, caño y jamuá Y los pajarillos ya anuncian el día Si no te levanta mi dicha lejana Coana y pajama no va a molestar Me voy para siempre lejos de tu lado Se va en Brasil, te lo paguea Música Y triste tenigo se vejo a ser un guareja Amo a leña entero que a mí me pone a topar Opa, rupia, repara, mamove, no lo esay Se fue, huele, y se agarra, pete y puito más Upe, huese, ajá, ayer es peiza, ocupere Ama, yo, mi, te, puy, porere Deja ni un mío, a ningón da, topay Ayer, pe, huese, sabuca, y me andero, gafue, mi, huese, poca Amo, huese, sabupe, upe, ya y con hija, hue Música Upe, huy, ajú, ye, agua, pisa, 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 mi Ay, mo, ala, hupe, cotú, lupi, de cañón, ba, ese, hui Upe, huese, ajá, e, ye, hum, de, huese, puy, apu, be Ara, cae, ni, mo, se, gotú, ayú, ye, guana, no, jes, a mí Upe, hui, a, se, afá, petran, quera, mi, hui, a, se, oh Ayer, le, ye, amañá, tu, y, se, y, te, ningó, suspirá Y antes se ve a topar, pete, indera, pisar Amo, pero, mi, jamás, se, motre, el, ja, hue Música Ayer, le, ye, ma, guapu, y, te, ya, po, a, se, de, je Pe, le, koma, cu, no, hui, me, hupe, se, de, cobi, are Ay, este, ningó, ñan, meló, gacu, emi, hupe Ayer, te, ba, humi, ca, hupe, a, ye, sabá, cu, es, a, ñomi Se, pui, ami, ang, ay, cu, y, nere, je, se, camba, mi Anímon de la ángel mora y huyare y te amará ese fin España ve ayer o pan, ve hueca tuve y bajate Hace la puesta cojate, se posa canar y aje Se novia miña y pebe, ojos a peja y te laiza Mamó pa' ninguna carta, chumbí a recibir Mamó pa' ninguna carta, chumbí a recibir Español, ma, chupé o me acaracú Música Habita señoreír, iba a su beber o minsa Si yo por la cepizuzan, o tuy tan más el ruí Español, ma, chupé o me acaracú La puesta cojate, se posa canar y te laiza O ganar por la boí Música 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 De Paco y Gapé, de Cibotú y Poraité De dónde vendría esa banda y corice indú Dejó a Eibotú, la más bella entre las flores Golpeaba mil amores en el Yurucu Cabú ¡Gracias por ver el video!